cómo elegir el dermógrafo adecuado cuando comencé en el mundo del maquillaje permanente compré una máquina muy cara pensando que era muy buena y sí era muy buena para líneas continuas pero cuando salieron los efectos de polvo mi máquina hacía líneas no importa el movimiento no lo lograba y eso causó una gran frustración en mi carrera y qué decir de los cartuchos que eran costosos y no siempre estaban disponibles cuando pensamos en hacer nuestra propia máquina buscamos dos cosas estabilidad y al mismo tiempo vibración para los efectos modernos y después de probar muchísimas llegamos a la nuestra gracias a nuestros masters que nos ayudaron a hacer todos los ajustes que requeríamos decidimos tener dos máquinas una pequeña y práctica con la cual puedes viajar a todos lados sin problema económica ligera y fácil de usar y nuestra máquina de lujo que te incluye dos manerales y un cerebro digital que te permite tener memorias para tus trabajos favoritos como ojos labios para médica cejas etcétera esta máquina prácticamente te permite hacer todo con una increíble potencia y a la vez un suave desempeño otras de las ventajas es que los cartuchos son en una sola pieza totalmente higiénicos y desechables además son muy económicos lo que te permite hacer trabajos de calidad con menos dinero cada una de nuestras agujas pasa por varios filtros de calidad así que no corres el riesgo de dañar la piel de tus clientes y las encontrarás fácilmente con cualquiera de nuestros distribuidores no lo pienses más haz clic en el enlace cómprala lleva tu trabajo a otro nivel recuerda que el límite es el cielo que el límite es el cielo